Quiero que me digas que me quieres Y que ya tú no puedes estar sin mí Que yo soy la hembra hecha para ti Quiero tus ojitos, tu boquita Quiero todo tu cuerpo solo pa' mí Quiero que me digas que te hago feliz Que soy el motivo de tu sonreír A mí me interesa ser la mujer que te dé a todo el día Encargada de cumplir tus fantasías Ser tu alegría A mí me interesa robarle todos los besos a tu boca Ser la que te quite con amor la ropa Volverte loco Pues me interesa Que seas para mí Quiero que aceptes estar conmigo Te lo juro, no te vas a arrepentir Quiero yo estar siempre pegadita a ti Y ser el motivo de tu sonreír A mí me interesa ser la mujer que te dé a todo el día Encargada de cumplir tus fantasías Ser tu alegría A mí me interesa robarle todos los besos a tu boca Ser la que te quite con amor la ropa Volverte loco Pues me interesa Que seas para mí No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Sí, no te vas a arrepentir